Gracias. Buenos días. 23, 70, fracción tercera, 78, fracción tercera y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, se reúnen los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad Valle, San Luis Potosí, con la finalidad de llevar a cabo la decima quinta sesión extraordinaria de Cabildo. Como primer punto del orden del día y previo a verificar el quórum legal, doy cuenta de dos escritos de justificación presentados en la Secretaría del Ayuntamiento, signados por los regidores Humberto Torres Medrano y Javier Cruz Salazar, respectivamente. Quienes justifican su inasistencia en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, por tener asuntos personales que atender. Si me permiten, doy cuenta de los diversos oficios. H. Cabildo, de Ciudad Valle, San Luis Potosí, presente. El suscrito Humberto Torres Medrano, en mi carácter de regidor constitucional del H. Ayuntamiento de Ciudad Valle, San Luis Potosí, Administración 2021-2024, por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, comparezco ante usted con el fin de excusar mi inasistencia a la decima quinta sesión extraordinaria de Cabildo, programada para el 6 de julio del 2023, lo anterior en virtud de tener asuntos personales de carácter improrrogables. Sin otro particular, quedo de ustedes atentamente Humberto Torres Medrano, regidor constitucional. El siguiente escrito H. Cabildo, de Ciudad Valle, San Luis Potosí, presente. El suscrito Javier Cruz Salazar, regidor constitucional del H. Ayuntamiento de Ciudad Valle, San Luis Potosí, Administración 2021-2024, por medio del presente, comparezco ante usted con el fin de excusar mi inasistencia a la decima quinta sesión extraordinaria de Cabildo, a la que fui convocado en tiempo y forma y programada para el 6 de julio del 2023, lo anterior en virtud de tener asuntos personales de carácter improrrogables, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Sin otro particular, quedo de ustedes, Javier Cruz Salazar, regidor constitucional. Dando cuenta de la justificación, procedo a hacer el pase de lista de asistencia. David Armando Medina Salazar, Ruth Mirea Portilla Sánchez, Mariano Aguillón Montelongo, Karina Elizabeth Reséndiz Pérez, Santiago Nales Horta, Patricia Hurtado Barrera, Julio Alejandro Guido Azuara, Má Virginia Guerrero Coronado, Edgar Padrón Sánchez, Jessica Paola Infante Barrios, Javier Cruz Salazar, presentó su justificación, Jesús Guadalupe González Vargas, Humberto Torres Medrano, presentó su oficio de justificación, Erika Guadalupe García Ponce, Norma Lidia Chávez García, doy cuenta de la presencia de 13 integrantes de Cabildo, por lo que existe quórum legal para poder celebrar la decima quinta sesión extraordinaria de Cabildo, por lo que continuando con el orden del día, cedo el uso de la voz al presidente municipal, licenciado David Armando Medina Salazar, para que declare formal y legalmente instalada la presente sesión. Dando cuenta de la presencia de tres integrantes de Cabildo, y siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día seis de julio de dos mil veintitrés, declaro instalada la décima quinta sesión extraordinaria de Cabildo, y por consiguiente se declaran validos todos los acuerdos que la misma se toman. Una vez que ha quedado instalada la sesión, continuamos con el desarrollo de la misma, y para el efecto procedo a dar lectura al orden del día, para que posteriormente sea votado y en caso de ser aprobado continuar con la sesión. Pase de lista y verificación del quórum legal. Instalación legal de la sesión. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación o dispensa de la lectura del acta anterior. Análisis, discusión y, en su caso, autorización para celebrar convenio de colaboración en materia de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que celebran el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Municipio de Ciudad Valles. Clausura de la sesión. Leído que ha sido el orden del día, pregunto a los presentes, los que estén a favor del mismo, se sirvan levantar la mano. Muchas gracias. Haciendo un recuento de votos, doy cuenta de 13 votos a favor por lo que se tiene aprobado el orden del día por mayoría. Para dar continuidad con la sesión y, en relación con el cuarto punto del referido, pregunto a los integrantes de este honorable cabildo si es su deseo que se dé lectura del acta anterior o, de lo contrario, desean dispensar la misma. En uso de la voz, el síndico municipal, el licenciado Mariano Aguillón Montelongo. Buen día, honorable cabildo. Solicito la dispensa de la lectura de la sesión anterior, en razón de haber sido leída y analizada previamente. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Una vez escuchada la propuesta del síndico municipal, el licenciado Mariano Aguillón Montelongo, donde, en este caso, solicita la dispensa de la misma, pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Doy cuenta de 13 votos a favor, por lo que los presentes son conformes con dispensar la lectura del acta anterior y, en consecuencia, se hace constar que, una vez que sometida a votación, la aprobación del acta decimocuarta, de la decimocuarta sesión extraordinaria, la misma es aprobada por mayoría. Continuando con el orden del día, dentro del punto quinto, donde se contempla el análisis, discusión y, en su caso, autorización, para celebrar convenio de colaboración en materia de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas que celebran entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el municipio de Ciudad Valles. Si ustedes me permiten, daré lectura al oficio PTM-071-2023, signado por el licenciado David Armando Medina Salazar, el cual textualmente cita. Licenciada Claudia Isabel Huerta Robledo, secretaria del H. Ayuntamiento, constitucional presente. Por este conducto, de la manera más atenta y con el fin de que el municipio de Ciudad Valles pueda participar en la compensación de adeudos denominado Mecanismo de Potenciación de Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, le solicito que en la próxima sesión de Cabildo sea sometida a aprobación la firma del convenio para dicho fin en los términos siguientes que se refieren. Convenio de colaboración en materia de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas que celebran el gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Finanzas. En adelante, el Estado representado en este acto por el contador público Jesús Salvador González Martínez, secretario de Finanzas, y el municipio de Ciudad Valle, San Luis Potosí, al que en los sucesivos se le denominará municipio, representado en este acto por el C. Licenciado David Armando Medina Salazar, presidente municipal, C. Licenciada Claudia Isabel Huerta Robledo, secretaria del H. Ayuntamiento, C. Licenciado Mariano Aguillón Montelongo, síndico municipal, y C. Contador Público Manel Coronado Aguilar, tesorera municipal. Con fecha 4 de junio del 2020, el gobierno del Estado celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la entrega irrevocable de recursos por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos denominado mecanismo de potenciación de entidades federativas. A partir de enero del 2021 a la fecha, el Estado ha solventado las compensaciones de adeudos, de los cuales a los H. Ayuntamientos no se les ha retenido la parte proporcional, por lo cual a los municipios se les aplicará la afectación de dicha compensación de adeudos y en los subsecuentes se aplicará la participación mensual del fondo general. Por lo anterior, se solicita la aprobación del cabildo para celebrar el convenio en mención, toda vez que el Secretario de Finanzas firmará la carta de ratificación de consentimiento para que en cada ejercicio fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compensen parcialidades mensuales las cantidades que resulte a cargo de la entidad federativa, con motivo de la caída de las participaciones del primer trimestre de 2023 y la insuficiencia de los recursos que motivaron a un esquema de potencialización en el presente año. Con lo anterior, se da por entendido que de no firmar dicho convenio no se podrá garantizar la distribución de los recursos que compensan la caída de las participaciones presentes y futuras. Sin más que agregar, agradezco de antemano sus atenciones atentamente, licenciado David Armando Medina Salazar, presidente municipal constitucional de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Hago del conocimiento a todos los presentes, bueno, que se tuvo una reunión previa, precisamente para explicar los alcances de la celebración del mismo convenio, en la cual estuvo la tesorera del municipio, la contador público Manel Coronado Aguilar, pues para disipar cualquier dudas que este cuerpo edilicio pudiera tener. En este momento, pregunto a los presentes si es su deseo participar sobre lo que verse el quinto punto del orden del día. En uso de la voz, el síndico municipal, el licenciado Mariano Aguillón Montelón. Muchas gracias. Compañeros del Cabildo, la contadora pública en el Coronado, pues ya nos dio una excelente explicación de este punto, creo que no quedó duda al respecto, por lo que considero, propongo más bien, en la mesa, que resulta innecesaria su presencia. Asimismo, en razón de, los invito a que aprobemos la firma de este convenio, en razón de ser benéfico para las finanzas de la hacienda municipal. Es cuanto, muchas gracias. Gracias por su participación al síndico municipal. ¿Alguien más deshacer uso de la voz respecto de este punto del orden del día? Bien. Pregunto entonces a los presentes, los que estén por la afirmativa, por la autorización para celebrar convenio de colaboración en materia de potenciación de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas que celebran el gobierno del Estado de San Luis Potosí y el municipio de Ciudad Valles, levanten la mano en señal de afirmación. Muchas gracias. Doy cuenta de 13 votos a favor, por consiguiente cero votos en contra y cero abstenciones, por lo que se tiene aprobado este punto por mayoría. Agotado el orden del día, por ser una sesión extraordinaria y no haber asuntos generales que tratar en la misma, cedo el uso de la voz al presidente municipal, licenciado David Armando Medina Salazar, para que proceda a clausurar la sesión. que de no existir ningún otro asunto por tratar y una vez agotado el orden del día, se da por terminar y se clausura la sesión siendo las 9 horas con 47 minutos del día 6 de julio de 2023, firmando al margen y alcalde de los que entrevinieron en la misma. muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.